¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo pensaba que sería eterno El amor que tanto me juraste Pero tú buscaste otro camino Y yo hago mi amor con el vino Pero tú buscaste otro camino Y yo hago mi amor con el vino Mi destino es vivir en cantinas Mi destino es llevarte conmigo Mi destino es soñarte en mis noches Y mirarte en mi copa de vida Mi destino es vivir en cantinas Mi destino es llevarte conmigo Mi destino es soñarte en mis noches Y mirarte en mi copa de vida Mi destino es soñarte en mis noches Y mirarte en mi copa de vida Mi destino es vivir en cantinas Mi destino es soñarte en mi copa de vida Mi destino es soñarte en mis noches Y mirarte en mi copa de vida Y mirarte en mi copa de vida Mi destino es soñarte en mi copa de vida Mi destino es soñarte en mi copa de vida Cuántas veces estuve en tus brazos, cuántas veces te di mi cariño Cuántas veces reíamos juntos y lloramos con nuestro inilio Cuántas veces reíamos juntos y lloramos con nuestro inilio Yo pensaba que sería eterno, mi amor, que tanto me juraste